En Irak, al menos cinco muertos y casi diez heridos dejan varias explosiones registradas en el sur de la capital, Bagdad. Uno de los estallidos ocurrió frente a un centro comercial ubicado en el suburbio de Gila. Otro también se registró en la zona residencial de Magdilla y causó la muerte de cuatro personas. Las autoridades médicas confirmaron el número de víctimas y de momento ningún grupo se ha adjudicado estos ataques.